y las piedras donde sale el diamante como en negro carbón no la vez y la vez pero el doctor citó puede con las cuatro pacientes de una vez gracias ya se la difícil de la vida aquí vaya mira cuánta barca y no se abre no se ve aquí no, yo entiendo mucho pero yo no me voy con cuatro me voy hacia fuera el palmo como no le aguanta días con cuatro no le voy a estar aguantando con cinco si no el día se fue conmigo si a donde, cuando y a que hora a donde estuvimos pasando en ese momento te sacaba de pasear si nunca le gusta a las mujeres a las mujeres saqué el carro y no a mi a mi nunca me han invitado se hace la que no se hace la que no se conviene a usted le puede tocar el sábado a usted le puede tocar un sábado yo no se quien es la otra le puede tocar un domingo vaya un martes lunes ya tengo ya que llamarte está bien yo ya tengo martes el martes va adelante el martes adelante estoy libre miércoles miércoles ajá el lunes la recibo yo si se va vaya por donde voy a vivir para que te lleve en sonzonate todos los lunes va para sonso la puede llevar a los domingos necesita ray en la noche vaya vaya el domingo la noche y ahora se van a bajar porque dijeron que ya no le vamos a dar a la bien y como sabes todo eso dice que ya no le va a dar ray henry los lunes de domingo dice que ya sabe no 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 vaya vaya entonces al final va a invitar al doctorcito bueno ya que la vecina quiere que le invita de que a la fuerza le invitó yo le invito a usted así como algo formal 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 pero como como futuro prospecto para usted así así ay 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 hasta me tiran ay solo sentir la gran mano solo sentir la gran mano en la espalda pero aquí ya yo siempre he dicho que es alto va y chelito dijo siempre chico 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 si si lo que pasa es que ahorita y así se parece así no por ahora no no vay ya lo estáis vendiendo vaya jocelyn vaya ahora tenemos una celebración si una celebración una celebración pero tiene que venir bien guapo yo me voy a decir de verde así que viene usted así en medio morado para que cominen morado vamos a tener una celebración en la noche de una cena de hecho de gracias y obviamente voy a cocinar yo algo rico le va a dar costillitas le va a dar costillitas suyas ¿verdad? mira que hay varias yo voy a hacer postre no de verdad vamos a cocinar cada quien yo voy a hacer el postre dice y que le vas a dar de postre te está ganando mira lomito salteado saltando le recomiendo que la pasta no la pruebe porque puede llevar veneno ves y vos que le vas a dar de verdad así como me he agarrado ahorita con esa pasta no la pasta ¿la pasta cómo se llama? como la pasta la pasta alfredo también también no perdonan no perdonan le gustan chaparritas y delgaditas es que me imagino como la va Norma 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 usted necesita hacerse mujercita vaya ahí le tenemos ahí ahí enfrente de él en frente de él abrácelo 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 aseguro a ustedes que usted quizá tiene una mano así como esa a mí no es que a ella le gustaría tener una mano que fuera así de ella y para que tenga una idea para que tenga una idea norma para que tenga una idea calza 14 y los zapatos son pedidos especiales solo en eeuu porque los jugadores de básquetbol pero lo que me sorprende a mí de la alejandra que cuando mira un hombre siempre la mirada va así y aquí porque tiene miedo por alejandra le pregunto yo y alejandra y porque hay que también uno mira eso dice la alejandra va mire si así asaguas a dice pero al doctor citó al doctor citó le se le corre como dijo la vez y esa avaricia y ya es mucho tendría miedo si definitivamente le corre los torcitos y la paciente de la paciente así le corren a veces o si encuentra valiente la jocelyn como que no tanto todos tenemos sin miedo a ver la jocelyn sería la única valiente no sé si como como chaquilo nil con la con la novia que tiene no si está bien no se mira tan 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 ahora con la norma pero vemos no vamos a ver si se me la diferencia no como te ves sabe cómo te ves como el chele con la corina también y colores no en la región es bonito el bonito pero ha creído entonces yo salí en la invitación ya h la invitación ya para el trocito tenemos que cocinar a las 6 a las 6 a las 6 aquí va a estar estamos trabajando todo de todo comida sobre todo a mí los viernes me tocan domingo la noche para que amanezca en su casa y al lunes lunes ya está reservado también la vez ya está reservada lunes usted está reservada lunes usted martes lunes dice domingo y miércoles de boba no aguanta dijo miércoles también y la vez y entonces tener miércoles jueves y viernes no viernes ya está ella el último día de la semana el sábado choco como no mira a mí cualquier día yo le iba a preguntar eso que a quien había salido así la mamá o el papá quien es demasiado alto para que la salido así pero vaya así si él previamente mide y pesa el doble de una persona normal verdad imagínense y si ponemos armando es como más de dos veces de armando imagínense la mamá de ese hombre cuando la mamá de ese hombre cuando le iba a tener no la soporta imposible no tiene tiempo que no viene porque no le gusta mucho el sabor supongo el chavo entonces vamos a ver cómo vamos con la cocina allá quedaron algunos la diana allá vino yo les paja hay como una semana yo aquí va a estar el tractor si no a traer algo dijo para mandarla para ir a hacerlo pero ahorita que llegue al torno va a decir es que ya me entretuvieron estaba cerrado va a decir yo es que quería el beso y hubiera ido chugar a dar el beso entonces vamos a ver cómo vamos aquí